Una semana después que guerrilleros de la FARA abandonaran tradicionales sitios considerados como santuarios en la costa del Pacífico y en la cordillera de Nariño, habitantes del Pacífico mostraron su miedo ante el temor y el anuncio del resurgimiento de nuevos grupos al margen de la ley. Alarmados se encuentran los habitantes de por lo menos 14 municipios de la costa pacífica caucana y de Nariño, tras la aparición de este comunicado en donde se anuncia la creación, al parecer de un grupo que se autodenominará Clan del Pacífico. Según el comunicado que fue distribuido clandestinamente en varias poblaciones de la costa pacífica de Nariño y Cauca, queda prohibido robar y extorsionar en los municipios anteriormente mencionados. Ninguna banda ni grupo podrá operar en dichas áreas sin consentimiento de nuestra organización. De lo contrario, será objetivo militar. Velaremos siempre por la seguridad, el control y el orden, imponiendo mano firme a los desadaptados. Milton Cuero, alcalde de El Charco, aseguró que desconocía la aparición de este comunicado y dijo que en este municipio de la costa norte del Pacífico Nariñese no hay ni habrá cabida para nuevos grupos al margen de la ley que intenten copar las zonas que dejó las FARC. El municipio de El Charco hasta hoy no se ha identificado. Tengo informaciones de que se han identificado algunas personas como del ELN y hace cuatro días hubo una identificación de que había unos panflectos, según información, y se denominaron como autodefensa. El mandatario local lanzó esta advertencia. No vamos a retroceder, sino que vamos a seguir trabajando y luchando para que esos sean territorios de paz y que estos grupos que se quieren levantar no vayan a tomar fuerza dentro de estos territorios.